Como hoy es el cumpleaños de Karla, le tengo tres sorpresas para ella, ahorita les voy a enseñar El primero va a ser sus florecitas, para que vean El segundo, unas chanclas y el tercero No están listos Estos van a ser la estrella del show de la noche Lo que van a hacer es tomar las fotos Gracias a Manuel que sí hizo el trabajo para agarrarnos Y ahorita Como se nos van a pasar a esos No manchen, Omar se pasó Amamos A ver para cuando Mirema va a hacer algo así Wow No manches primo, antes de todo, construcción, plomería, hasta cocinero De todo primo No, si era vieja Se va a ripar la Ok hermanita, tengo tres sorpresas ahora A ver A ver Uno, primeramente, pero que no se me vaya a salar la Rian Ay, anda a ver Feliz cumpleaños hermanitos, te quiero mucho, gracias por todo lo que has hecho para nosotros Y la segunda sorpresa Te compre Unos chanclas Ay, yo quería esto Ay, yo quería esto Los chanclas, sí Sí Ay, anda que te los podía dar Me quería esto, fueron yo y mire Y no nomás agarrarse uno, agarrarse dos Guau suera, que rico taco, parece a ver, a que sabe soy de que la falta que la falta mi suegra como que le falta una bebida los agrotas bien tengo una pero esto y ella te amo mucho ¿Qué te falta, suegra? Ahí va, mira, ahí va una bebida Suegra, una cucharada de algo Ahí va, ahí va, mira, mira ¿Qué tal el laicino y el hierro, tío? Mira, un cúrcuber tiene vegetales No me gusta Unos frijoles, saca los frijoles Pero ¿qué más? Mira, mira Ya, los dos Ya, vayas con los dos, ya Es momento De entrecer Su preso para Carla ¿Listos? Ellos no saben todavía No saben de nada, ahorita van a ver ¿Listos? A las dos se van a abrir los ojos Uno, dos ¡Vámonos! Carla A ver Te traen un regalo, mija A ver, una, dos Dos, tres ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!